Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en el año Padre, Señor, hermanos, seguimos con nuestra lectura de la Biblia durante el año Hoy estamos en el día 254 Y vamos a estar leyendo los libros de Segunda de Samuel, capítulo 6 Salmos, capítulo 55 Ezequiel, capítulo 14 Y Primera de Corintios 16 Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Creador Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creador de todo lo que vemos Te damos las gracias por otro día más Gracias, Señor, por ver tu misericordia Gracias, Señor, porque aún siendo lo que somos Eres tan bueno con nosotros Queremos primeramente pedirte perdón, Señor, si te hemos faltado Perdón, Señor, por nuestros pecados Y perdona, Señor, si que no hemos hecho lo que tenemos que hacer, Padre Que es glorificarte a ti siempre, Señor Perdónanos, por favor Pero también te queremos agradecer Por este momento, Señor, que Vamos a poder tener la oportunidad de leer tu palabra Así que, Señor, ponemos en tus manos este tiempo Y que seas, Señor, para glorificar tu nombre Amén Salmo Perdón, Segunda de Samuel, capítulo 6 Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel Treinta mil Y David se levantó Y fue con todo el pueblo Que estaba con él a Baala De Judá Para hacer subir desde ahí El arca de Dios La cual es llamada por el nombre El nombre del Señor de los ejércitos Que está sobre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo Para que la pudieran llevar De la casa de Abinadab Que estaba en la colina Usa Y Ahío Hijos de Abinadab Guiaban el carro nuevo Y lo llevaron con el arca de Dios De la casa de Abinadab Que estaba en la colina Y Ahío Iba delante del arca David Y toda la casa de Israel Se regocijaban delante del Señor Con toda clase de instrumentos Hechos de madera De abeto Y con liras Arpas Panderos Castañuelas Y címbalos Pero cuando llegaron a la era De Nacón Usa Extendió la mano Hacia el arca de Dios Y la sostuvo Porque los bueyes Casi la volcaron Y se encendió la ira del Señor Contra Usa Y Dios Lo hirió ahí Por su irreverencia Y ahí murió Junto al arca de Dios Entonces David Se enojó Porque el Señor Había estallado en ira Contra Usa Y llamó a aquel lugar Pérez Bendijo el Señor Bendijo el Señor a Obed-edón Y a toda su casa Y se dio aviso Y se dio aviso al rey David Diciéndole El Señor Ha bendecido La casa de Obed-edón Y todo lo que le pertenece A causa del arca de Dios Entonces David fue Y con alegría Hizo subir el arca de Dios De la casa de Obed-edón A la ciudad de David Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor Habían andado seis pasos Él sacrificó un buey y un carnero cebado David danzaba con toda su fuerza delante del Señor Y estaba vestido con un efo de lino David y toda la casa de Israel Hacían subir el arca del Señor Con aclamación Y sonido de trompeta Sucedió que cuando el arca del Señor Entraba a la ciudad de David Mical Hija de Saúl Miró desde la ventana Y vio al rey David saltando Y danzando delante del Señor Y lo menospreció en su corazón Metieron el arca del Señor Y la colocaron en su lugar Dentro de la tienda que David Había levantado para ella Y David ofreció holocaustos Y ofrendas de paz Delante del Señor Cuando David terminó De ofrecer el holocausto Y las ofrendas de paz Bendijo al pueblo En el nombre del Señor De los ejércitos Después repartió a todo el pueblo A toda la multitud de Israel Tanto a hombres como a mujeres Una torta de pan Una de dátiles Y una de pasas A cada uno Entonces todo el pueblo se fue Cada uno a su casa Pero al regresar David para bendecir su casa Mical Hija de Saúl Salió al encuentro de David Y le dijo ¿Cómo se ha distinguido hoy El rey de Israel? Se descubrió hoy Ante los ojos de las criadas De sus siervos Como se descubriría Sin decoro Un insensato Y David dijo a Mical Eso fue delante del Señor Que me escogió En preferencia a tu padre Y a toda su casa Para constituirme Por príncipe Sobre el pueblo del Señor Sobre Israel Por tanto Lo celebraré Delante del Señor Y aún seré menos estimado Que esto Y seré humillado Ante mis propios ojos Pero con las criadas De quienes has hablado Ante ellas Seré honrado Y Mical Hija de Saúl No tuvo hijos Hasta el día De su muerte Salmos Capítulo 55 Escucha Oh Dios Mi oración Y no te escondas De mi súplica Atiéndeme Y respóndeme Conmovido estoy En mi queja Y muy conturbado A causa De la voz Del enemigo Por la opresión Del impío Pues echan Iniquidad Sobre mí Y con furia Me persiguen Angustiado Está mi corazón Dentro de mí Y sobre mí Han caído Los terrores De la muerte Terror y temblor Me invaden Y horror Me ha cubierto Y dije Quien me diera alas Como de paloma Volaría Y hallaría Resposo Ciertamente Huiría Muy lejos Moraría En el desierto Me apresuraría A buscar Mi lugar De refugio Contra el viento Borrascoso Y la tempestad Confunde Señor Divide Sus lenguas Porque he visto Violencia Y rencilla En la ciudad Día y noche La rondan Sobre sus muros Y en medio De ella Hay iniquidad Y malicia Hay destrucción En medio de ella Y la opresión Y el engaño No se alejan De sus calles Porque no es Un enemigo El que me reprocha Si así fuera Podría soportarlo Ni es uno Que me odia El que se ha alzado Contra mí Si así fuera Podría ocultarme De él Si no tú Que eres mi igual Mi compañero Mi íntimo amigo Nosotros que juntos Teníamos dulce comunión Que con la multitud Andábamos En la casa de Dios Que la muerte Los sorprenda Que desciendan Vivos al Seol Porque la maldad Está en su morada En medio de ellos En cuanto a mí A Dios Invocaré Y el Señor Me salvará Tarde Mañana Y mediodía Me lamentaré Y gemiré Y él Oirá mi voz En paz Redimirá Mi alma De la guerra Que hay contra mí Pues son muchos Los que están Contra mí Dios Oirá Y le responderá Él Que reina Desde la antigüedad Porque no hay Cambio en ellos Ni temen A Dios Aquel Ha extendido Sus manos Contra los que Estaban en paz Con él Ha violado Su pacto Las palabras De su boca Eran más blandas Que la mantequilla Pero en su corazón Había guerra Más suaves Que el aceite Eran sus palabras Sin embargo Eran espadas Desnudas Echa sobre el Señor Tu carga Y él te sustentará Él nunca permitirá Que el justo Sea sacudido Pero tú Oh Dios Los harás caer Al pozo De la destrucción Los hombres Sanguinarios Y engañadores No vivirán La mitad De sus días Mas yo En ti Confiaré Ezequiel Capítulo 14 Entonces vinieron A mí Algunos de los Ancianos de Israel Y se sentaron Delante de mí Y vino a mí La palabra del Señor Diciendo Hijo de hombre Estos hombres Han erigido Sus ídolos En su corazón Y han puesto Delante de su rostro Lo que los hace Caer en su iniquidad ¿Me dejaré yo Consultar por ellos? Por tanto Háblales Y diles Así dice el Señor Dios Cualquier hombre De la casa de Israel Que erija Sus ídolos En su corazón Y que ponga Delante de su rostro Lo que lo hace Caer en su iniquidad Y después Venga el profeta Yo El Señor Le responderé Entonces De acuerdo Con la multitud De sus ídolos A fin de alcanzar A la casa de Israel En sus corazones Que están Apartados de mí A causa De todos sus ídolos Por tanto Dí a la casa de Israel Así dice el Señor Dios Arrepentíos Y apartados De vuestros ídolos Y de todas Vuestras abominaciones Apartad Vuestros rostros Porque cualquiera De la casa de Israel O de los forasteros Que residen en Israel Que se aleje de mí Y erija Sus ídolos En su corazón Que ponga Delante de su rostro Lo que Que lo Que lo hace Caer en su iniquidad Y después Venga Al profeta Para consultarme Por medio de él Yo El Señor Le responderé Por mí mismo Y pondré Mi rostro Contra ese hombre Haré de él Señal Y proverbio Y lo cortaré De un medio De mi pueblo De en medio De mi pueblo Y sabréis Que yo soy El Señor Pero si El profeta Se deja engañar Y dice algo Soy yo El Señor El que he engañado A ese profeta Y extenderé Mi mano Contra él Y lo exterminaré De en medio De mi pueblo Israel Llevarán ambos El castigo De su iniquidad Como la iniquidad Del que consulta Será la iniquidad Del profeta A fin de que La casa de Israel No se desvíe Más de mí Ni se contamine Más con todas Sus transgresiones Y ellos Serán mi pueblo Y yo seré Su Dios Declara El Señor Dios Entonces vino A mí la palabra Del Señor Diciendo Hijo de hombre Si un país Peca Contra Mi Cometí Contra mí Cometiendo Infidelidad Y yo extiendo Mi mano Contra él Destruyo Su provisión De pan Y envío Hambre Contra él Y corto Elón Y corto De él Hombres Y animales Y aunque Estos tres hombres Noé Daniel Y Job Estuvieran En medio De ese país Ellos Por su justicia Solo Se salvarían A sí mismos Declara El Señor Dios Si yo hiciera Pasar por la tierra Fieras Y ellas La La despoblaran Y se volviera Desolada Sin que nadie Pasara por ella A causa De las fieras Aunque Estos tres hombres Estuvieran En medio De ella Vivo Yo Declare El Señor Dios Ni a sus hijos Ni a sus hijas Podrían salvar Solo ellos Se salvarían Pero el país Quedaría Desolado O si yo Trajera la espada Contra ese país Y dijera Pase la espada Por el país Y corto De él Hombres Y animales Y estos tres hombres Estuvieran En medio De él Vivo Yo Declare El Señor Dios Que no Podrían Salvar Ni a sus hijos Ni a sus hijas Sino Que solo ellos Se salvarían O si yo Enviara una plaga Contra ese país Y derramara mi furor Sobre él Con sangre Para cortar De él Hombres Y animales Aunque Noé Daniel Y Job Estuvieran En medio De él Vivo Yo Declare El Señor Dios Que ni a su hijo Ni a su hija Podrían salvar Ellos Por su justicia Solo Se salvarían A sí mismos Porque así Dice el Señor Dios Cuanto más Cuando yo Envíe Mis cuatro Terribles Juicios Contra Jerusalén Espada Hambre Fieras Y plaga Para cortar De ella Hombres Y animales Sin embargo He aquí En ella Quedarán Sobrevivientes Hijos E hijas Que serán Sacados He aquí Saldrán Hacia vosotros Y veréis Su conducta Y sus obras Entonces Seréis Consolados De la calamidad Que he traído Contra Jerusalén De todo lo que He traído Sobre ella Y ella os consolarán Cuando veáis Sus caminos Y sus obras Y sabréis Que no he hecho En vano Lo que Dice en ella Declara El Señor Dios Primera de Corintios Capítulo Dieciséis Ahora bien En cuanto a la ofrenda Para los santos Haced vosotros También Como instruía Las iglesias De Galacia Que el primer día De la semana Cada uno De vosotros Aparte Y guarde Según haya prosperado Para que cuando yo vaya No se recojan Entonces ofrendas Y cuando yo llegue Enviaré con cartas A quienes vosotros Hayéis designado Para que lleven Vuestra contribución A Jerusalén Y si es conveniente Que yo también vaya Irán conmigo Iré a vosotros Cuando haya pasado Por Macedonia Pues voy Voy a pasar Por Macedonia Y tal vez Me quede con vosotros O aún Pase ahí El invierno Para que me Encamineis A donde haya De ir Pues no deseo Veros ahora Solo de paso Porque espero Permanecer con vosotros Por algún tiempo Si el Señor Me lo permite Pero me quedaré En Efeso Hasta Pentecostés Porque me Me ha abierto Una puerta grande Para el servicio eficaz Y hay muchos adversarios Si llega Timoteo Ved Que esté con vosotros Sin temor Pues él Hace la obra Del Señor Como también yo Por tanto Nadie lo desprecia Más bien Enviadlo en paz Para que venga a mí Porque lo espero Con los hermanos En cuanto a nuestro hermano Apolos Muchos Mucho Lo animé A que fuera vosotros Con los hermanos Pero de ninguna manera Tuvo el deseo De ir ahora Sin embargo Irá cuando tenga oportunidad Estad alerta Permaneced Firmes En la fe Portaos Varonilmente Sed fuertes Todas vuestras cosas Sean hechas Con amor Os exhorto hermanos Ya conocéis A los de la casa De Estefanas Que fueron las primeras Convertidos De Acaya Y que se han dedicado Al servicio De los santos Que también vosotros Estéis en sujeción A los que son Como ellos Y a todo el que ayuda En la obra Y trabaja Y me regocijo Por la venida De Estefanas De Fortunato Y de Acaico Jesús Santo Este saludo Es de mi puño Y letra Pablo Si alguno No ama al Señor Que sea Anatema Maranata La gracia La gracia del Señor Jesús Sea con vosotros Mi amor Sea con todos vosotros En Cristo Jesús Amén Bueno Gracias a Dios Por otro día De lectura Vamos a despedirnos Con una oración Señor Te amo Gracias Nuevamente Por este tiempo Que hemos compartido Con los hermanos Esperando Señor Que sea de bendición Para nuestras vidas Y que todo lo que Tú nos dices A través de tu palabra Señor Lo guardemos Y que sepamos Señor Y que estemos Confiados en ti Señor Que si no fuera por ti Señor No tuviéramos vidas Gracias Padre Por este día Señor Esperando Que nos acompañes Durante todo el día Señor Y que nos guardes Y nos protejas Te pido por todos Aquellos hermanos Que te están siguiendo Esta lectura Señor Que es un compromiso Que hemos Que hemos cogido Señor Pero Para glorificarte a ti Señor Y agradecimiento a ti Padre Gracias Señor Por tu amor Gracias por tu misericordia Te damos las gracias Por todo Señor Y además Por tu hijo Que gracias a él Señor Tenemos esta Esta comunión contigo Señor Este medio Por Que es la oración Para poder hablar Directamente contigo Ya que él Fue que recibió Esa ira Ya que él Que recibió Todo Señor Que nosotros Merecíamos Todo eso Te lo pedimos En el nombre De nuestro Jesús Amén Te lo pedimos Te lo pedimos Lesión Te lo pedimos Que yo Te lo pedimos Te lo pedimos Aquí Te lo pedimos